Buenos días, por fin es viernes, pero la inseguridad no da tregua en la zona metropolitana de Puebla. Yo soy Edmundo Velasque, si esto ocurrió mientras usted dormía. Cuatro personas fueron ejecutadas en el bar Pinochos y nueve más resultaron heridas. En esos momentos se mantiene cerrada la carretera federal a Tehuacán, a la altura de Amozoc, en donde se encuentra este sitio. La delincuencia está desatada en este municipio. Y tras el ataque armado ocurrido ayer en Coronango, se confirmó que Juan Carlos N., alias El Chacal, de la banda de Los Sinaloa, fue el ejecutado en Misiones de San Francisco. El Chacal contaba con una red de halcones para el control del narcomenudeo en la zona. Hasta el día del ataque, incluso sus halconcitos utilizaban el estacionamiento de la tienda Oxxo en la calle Estación Central como punto de reunión. En las imágenes pueden verse cómo escapan al momento del ataque. La segunda víctima, en este ajuste de cuentas, fue un menor de edad que también trabajaba para él y que murió atropellado. El Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado encontraron un narcolaboratorio en el municipio de Coatzingo, en la Mixteca Poblana. Tras el operativo, versiones extraoficiales señalan que las autoridades federales adjudican este lugar al cártel de Sinaloa. Se trata de un predio de más de una hectárea con aproximadamente 40 toneles de químicos precursores para la fabricación de estupefacientes. En Zacatlán se registra un gran incendio que se encuentra implacable. Una persona ya falleció y por lo menos 30 familias han sido evacuadas en tres distintas comunidades. Afortunadamente también hay buenas noticias y en Puebla capital, los policías municipales y elementos de protección civil apoyaron a una madre que dio a luz en vía pública. Se trató de una mujer de 22 años de edad, quien comenzó con su trabajo de parto en una tienda modelorama de la colonia Bugambilias. Los elementos municipales atendieron a la mujer y también le dieron apoyo para llevarla a una clínica particular. Un aplauso para los elementos de la Patrulla 700 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Está usted informado? Por favor pase un fin de semana tranquilo y mientras tanto nosotros le seguimos informando en Periódico Central porque la noticia no descansa.